Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Crash Team Racing Vamos a empezar con los desafíos de la playa, ya que si no vamos consiguiendo desafíos no vamos a poder avanzar en la historia así que vamos a ir avanzando Vamos a ver, desafío CTR Vamos a ver que nos encontramos por aquí Primero conseguirás una ficha CTR, cuidado, algunas no son fáciles de encontrar Vale, pues vamos a ello Vamos a intentar conseguir todas las fichas CTR, aunque también preparemos los desafíos a ver que tal son Porque hemos intentado avanzar la historia pero nos ponía que hace falta 14 trofeos y ahora mismo tenemos 13 cuando realmente hemos hecho todo, todo lo que se podía hacer en el juego No sé por qué motivo, no sé si es que hay que conseguir fichas para conseguir medallas Vamos a Leo Hay que subirse por ahí, eh Si no No hay manera Vale, y el último tiene que estar ahí en el barco Ahí está Nos falta esa, eh, que hay que subirse ahí como sea Hay que subirse por esa cuesta, sí o sí Vale, despacito Vale, ya tengo todas las letras, a correr Voy tercero Que no voy mal Vale, y pira por ese Vale, vamos primero Otro nitro Otro nitro, que nos viene perfectísimo Otro nitro, estupendo Todos los nitros que me deis, bueno, son compañeros Ahora hemos llegado, GG Perfecto, carrerilla Ya tenemos la primera ficha CTR conseguida Continuamos Salta o revienta Cuando tenga este MT, vale Ya nos lo han explicado antes Bueno, pues vamos a intentar hacer todas las fichas Todos los desafíos CTR de esta región, vale Para así intentar desbloquear nuevos desafíos Ya que no nos dejan, no nos dejan, eh No hay manera de intentar Entra en el otro mundo Si no conseguimos más trofeos de victorias Vale Crash y en azul Está chulo Está muy chulo Vamos a Vale Ese ya lo tenemos Vamos al siguiente Vale Desafío CTR Vamos a hacer todos los desafíos CTR De este De este mapa, vale De este mundo, mejor dicho A ver si somos capaces de encontrarla Ahora mismo nos encontramos A ver si nos encontramos todas las piezas bien Y no hay que hacer una locura O repetir 20 veces la misión para encontrarla Vale Huevo de robo Perfecto Hay que estar pendiente Vale, primero Segundo Segundo Pero eso se corre saltando Eh Esa era la R y la T No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser La ha visto del refiron La ha visto del refiron La ha visto del refiron Se nos ha engañado Porque nos cambian el orden Los cabrones nos cambian el orden, ahi esta la R, GG, ahora hay que ganar, ahora hay que ganar como sea. Cuidado con eso, no se explota, a tu sitio, vale, perfectísimo, vale, pues segundo desafío CTR, bastante fácil, GG, segundo desafío CTR completado, vale, vamos a por el siguiente hay que buscar, hay que buscar que se salen mucho, se salen de la visión y hay que tener un poco ahí de visión periférica o estar pendiente o quizá la primera vuelta incluso solo para poder dar una vuelta de ojeo simplemente sin conseguir ninguna, como sin conseguir ninguna letra. vale, para bloquear un misil lanzar una poción, un CTR, si, que problema, proseguimos. vale, de bloquear un nuevo aspecto, perfecto, aspecto muy guapo ese aspecto. Venga, volvamos a la tercera, al tercer desafío, vale, ese desafío está completado, vamonos al tercero. desafío CDR. a ver si por ahora las dos primeras, ha sido fácil, relativamente fácil, también es verdad, que es un primer mapa, como mejor dicho un primer mundo, de introducción al juego, vale, es decir, en plan, eh, bueno, nivel relativamente fácil. en el cual no hay mucho, mucho riego a caída, no hay mucho riego ni mucho peligro, entonces, bueno, por ahora bastante easy clap, vale, vamos al deo. vale, la primera. vamos a ver si encontramos por allí, puede que esté. Acabo de verla Vale, perfecto Joder, no se veía con el fondo amarillo, tío Qué cabrones Y la otra T se ve en el corto La otra, la otra no, la T, la última en la que queda, ahí está Me choco, pero no pasa nada, ya da igual Vamos a acabar la carrera los primeros Vamos a muerte Conseguido todo en la primera vuelta ha sido perfecto Qué cabrón, me han plantado un TNT justo en la caja La otra caja, ¿verdad? Ah, no, no Esto está hecho Vale, he tirado esa bomba para atrás Salta, compañero Ahí está Una vuelta más He hecho casi una cabra cayendo ahí Ay, Dios mío Vale, tengo todas las manzanas Voy ahora mismo supuestamente Rapidito Vale, perfecto Tengo un nitro, voy a guardarlo ya para el final No lo voy a tirar ya Vale, perfecto, pues otro Desafío GTR La C Está ahí jodida de encontrar Está ahí en una esquina para putearnos Pero ha estado bastante Bastante fácil también Me han tenido ahí super puteado Nos queda una, ¿vale? Y terminamos ya la guía de desafío CTR Al final no sé si le vamos a dar al platín o no, ¿eh? Porque ya Ya os comentaré y tal Vale, CTR Vale, enhorabuena, desbloqueado un nuevo diseño de lunares Perfecto Y ahora vamos a por el último que nos queda Que es este Creo, ¿no? Si señor Desafío CTR El último de la playa N Sanity Busca la benefición, intenta esperar a que el indicador de tubo esté casi lleno para activarlo Es arriesgado, pero tendrá más velocidad, claro Conforme más lleno esté, pues será bien, mal o regular Enhorabuena El circuito cloaca Vale Vamos a ver si encontramos por ahí alguna Previa Vale, no Desafío de CTR Vale 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 Vale, la primera la tenemos ya La segunda está ahí a la vista La segunda está ahí a la vista Perfecto Vale Y la tercera viene ahora en un yam Ay, me ha faltado el yam What the hell Vale Vale Bueno, tengo dos oportunidades Tengo dos oportunidades más, eh Vale 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 Hay que enfocar ahora al salto y saltar en el momento justo y adecuado Segunda B, última oportunidad y último charto. Vale, última vuelta, esperemos que no metamos la pata ahí, no es un salto. No lo sabía, levanta, levanta loco, última. Me cojo otra vez eso, no pasa nada, me han sobrado por lo que hemos contado un par de veces camino. Aquí tenemos ya todos los desafíos, CTR completado de playa N Sanity. Ahora sí, CTR. Perfecto, continuamos. Vamos a ver ahora si nos tiran algo excepcional. Ahora algún tipo de trofeo por conseguir todos los desafíos CTR de una región. Parece que nos ha desblocado un nuevo diseño. Vale, pues nada, esta región en principio está completa. Vamos a dejarlo por aquí. No entiendo por qué no nos deja terminar de hacer más cosas. Pero bueno, os voy a ir poniendo entonces los diferentes desafíos y las diferentes cuestiones de todos y cada uno de los mundos. Así que nada, espero que os guste, espero que os ayude a localizar las fichas de CTR. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos y adiós. Vídeo. Vídeo. Gracias por ver el video.